La palabra del Señor dice que el gusto se alegrará y se gozará en él Dando saltos y cantos de alegría Dando saltos de alegría, gritos de victoria yo voy Dando saltos de alegría, gritos de victoria yo voy Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy Voy a seguir a Jesús Voy a seguir a Jesús Tus saltos de alegría y gritos de victoria yo voy Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy Voy a seguir a Jesús Voy a correr con Jesús Con saltos de alegría, gritos de victoria yo voy Con saltos de alegría, gritos de victoria yo voy Con saltos de alegría, gritos de victoria yo voy Con saltos de alegría, gritos de victoria yo voy Voy a seguir a Jesús